Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube, dar me gusta y seguirme si lo estás viendo por Facebook. De igual manera, compartir en todas tus redes sociales. La verdad es que me ayudas y bastante. Tremendo susto, ballena casi devora a dos mujeres en el mar. Una ballena generó un tremendo susto a dos mujeres mientras se divertían navegando en las aguas del mar, debido a que casi se las traga al intentar devorarlas. Dichas imágenes sorprendieron a usuarios en todas las redes sociales. La verdad es que están bastante interesantes, fuertes. El video revela cómo las chicas remaban a bordo de un kayak, que es como un tipo de lancha deportiva, pequeño, riesgoso, sin ningún peligro aparentemente. Cuando de repente una ballena surgió de la nada, abrió la boca para comérselas. Se ve sorprendente. Ballena casi devora a dos mujeres. Las mujeres que se encontraban en la costa de California sí fueron atrapadas por la ballena y segundos después soltó en medio del mar. Afortunadamente, las chicas de este video, que obviamente se los voy a poner, les pido que compartan, que se suscriban, porque ya ven cómo funciona YouTube, que volvió a ser tendencia a pesar de que los hechos ocurrieron hace algún tiempo. Sobrevivieron, al parecer no sufrieron lesiones y fueron atendidas tras haber tenido un susto muy muy grande, al parecer un ataque de nervios y no es para menos. Algunos expertos señalan que podría ser imposible que una ballena como humanos, esto lo dicen ellos, ya que su garganta es pequeña, por lo que solamente puede devorar peces pequeños. Sin embargo, pues eso depende de algunas cosas. Por ejemplo, depende de qué clase de ballena sea. Depende también, pues qué tanto las hunda. También pueden morir ahogadas adentro del mar. La verdad es que mucha gente muere a causas de ataques, por ejemplo, de orcas, que son ballenas que sí están diseñadas para con sus dientes arrancar pedazos, devorar, triturar. Sin embargo, por ballenas azules que son enormes, también existe una posibilidad. Pero hay otro tipo de ballenas que simplemente pues no alcanza a pasar a un ser humano. Sin embargo, sí pueden hacerte un daño sumamente considerable. Les voy a pasar el video. No olviden suscribirse porque aquí damos la información diario. Gracias a ustedes ya vamos a llegar a 10,000 suscriptores. En verdad se los agradezco bastante. Vamos con el video. Nos vemos. No. 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 ¡Suscríbete al canal!